La jornada de hoy, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, sí. Hoy día cerrando la Semana de la Educación Especial con la participación de todas las escuelitas especiales y por supuesto la invitación a las escuelas comunes también de nuestro alrededor, ¿no? Bueno, empezamos la jornada de hoy con una demostración de experiencias en la escuela, de los talentos, algunos chicos que hicieron con baile, karaoke, que va a continuar a lo largo de la mañana. Y bueno, y ahora están disfrutando de la actividad de Kids Adaptados, que en coordinación con la Secretaría de Deportes se trabaja cada proyecto con los chicos de Deportes Adaptados, ¿no? Bueno, ¿cómo evalúas justamente lo que se ha podido lograr durante esta semana? Sí, la verdad que buenísimo la participación de las escuelitas especiales, como así también las comunes, muy lindo, todo muy lindo, la participación siempre predispuesta hacia la Municipalidad de San Pedro, y bueno, en coordinación de la Oficina de Discapacidad con la Secretaría de Deportes, así que bueno, de 10. Bueno, obviamente esa incentiva, digamos, a poder realizar algo más. Sí, la fecha de lunes tenemos la combinación también de otras actividades con las que venimos trabajando, que es la concientización de la higiene bucal, que se va a dar en la Escuela Té Pérez, y con la inclusión de los chicos con discapacidad, así que vamos a tener la invitación de las escuelitas especiales en el establecimiento de la Té Pérez, ¿no? Como siempre apuntando a la inclusión de la persona con discapacidad, ¿no? En la siguiente semana, la primera semana del mes que viene, ya tenemos el activate especial, adaptado, que se va a trabajar de la misma modalidad. Cada escuelita especial se va a ir a la escuelita común y vamos a realizar ahí la actividad, ¿no? De nuevo, como siempre, en cada proyecto de nuestras oficinas apuntando a la inclusión. Muy bien, agradecerle mi información. Si tiene algo más para destacar, por favor.